Porque es que la gente normaliza conductas que tú ves que no son normales, ves que en los cuestioneros te marcan un grado de insatisfacción demasiado elevado, y el fitness es salud. Etimológicamente el fitness es salud, es bienestar, autocuidado, y una persona que nunca está feliz y nunca está conforme y tiene como referencia de bienestar el espejo, no es feliz, no tiene bienestar. Entonces, eso no es fitness, eso es control y obsesión, y ese control y obsesión, yo soy preparador, no me incumbe, no es mi campo, no es mi responsabilidad, pero es un problema en el fitness, que no incumbe a los preparadores, sino en un ámbito más de la salud mental, y es un problema. Claro, aunque no incumbe, tú mismo lo has dicho antes, es que fisiológicamente, si tu cliente va a competir, y dos meses antes, el mejor competidor del mundo, lo han despidido del trabajo, tiene unas oposiciones que lleva dos años preparándose y no las ha aprobado y entra en caos, le quitan la custodia de sus hijos, deja de dormir. Es decir, ya fisiológicamente, tú ya sabes que si ese tío no arregla su contexto de vida, no va a llegar bien, porque va a catabolizar, no va a captar el glucógeno, no va a dormir, va a tener la adrenalina por las nubes. Entonces, claro, sí que afecta luego indirectamente y obliga, ya sea uno individualmente como preparador o tirando de un recurso a otro profesional que esté a mi lado, obliga a hacerse cargo, directa o indirectamente, del ámbito emocional del cliente. Claro, además, algo muy curioso que pasa ahora en los últimos 15-20 años es que antes, cuando se preparaban con turistas para competir, marcaba dos campeonatos en el calendario, competía, y un poco se daba por hecho que durante esa época vas a estar más irascible, vas a estar más peor en el trabajo, vas a discutir más con tu pareja, pero son épocas. ¿Cuál es el problema? Que con el tema de las redes sociales tienes que estar bien o espectacular físicamente todo el año. Entonces, ese estado, que eran 12 semanas al año, pasan a ser 52, o sea, todo el año, y eso al final acaba siendo un problema. Entonces, ese problema, si tú no eres consciente, nunca vas a intentar ponerle solución. Y mucha gente da por hecho que un estado de ansiedad generalizada va ligado al fitness, y no, y no. Entonces, un poco mi intención con esos directos era generar un poco más de consciencia, en ese sentido. Y bueno, pues no lo hemos conseguido, pero poco a poco se irá abriendo la luz. Pero fíjate, es muy interesante lo que has comentado de el cambio de paradigma y de generación. Porque, mira, el otro día en un directo que hice con Roberto Castellanos, él me decía, mira, qué cojones. Al menos, la práctica totalidad de los culturistas, pues, tenemos diversidad y hay que asumirlo. O sea, casi todos hemos empezado, ¿vale? Cuando somos niños, por ciertos complejos, te ves delgado, te has querido ver bien, eso te ha enganchado, te ha empoderado, te ha dado una autoestima muy dependiente de tu físico, etcétera, ¿vale? Y él me decía, dice, fíjate, que yo después de un infarto, después de un puto infarto que he sufrido, a los ocho meses, yo estaba medio preguntándole a los médicos, claro, porque quizás incorporo un poco más de testosterona y de primo volán, teniendo en cuenta que yo entreno y puedo catabolizar, esto no es bueno para el corazón, hasta que yo mismo, mientras lo hablaba, dije, pero tío, jonqui de mierda, te estás intentando justificar y buscando una teoría fisiológica para justificar, a ver, para que te den el beneplácito de poder enchufarte aunque sea una mierda de dosis, claro, o sea, cómo es la puta mente humana y, claro, lo que has dicho del cambio de paradigma, que es que es verdad, hace 20 años la persona planificaba la puesta a punto, pero es que además planificaba su puesta a punto para que se le viera el día del campeonato y no había exposición mediática. Tú fíjate, Dorian Yates, todos los de esta época se encerraban y nadie volvía a saber nada de ellos hasta que llegaba el Mister Olimpia, pero es que ahora incluso lo de menos es el día del campeonato, lo importante es toda la trayectoria y además que durante todo el año se te vea bien, claro, esto genera que chicos y chicas que aún también en fase de formación de esa autoestima, con 20-25 años, has colgado unas fotos en verano de puta madre, con unos abdominales, un cuerpazo, un culazo, etcétera, ¿vale? Y has generado mucha visibilidad, muchos likes, has ligado mucho, te la has pasado de puta madre y ahora llega noviembre-diciembre, en tu inconsciente, ¿cómo osas seguir presentándote al mundo gordo o gorda? En tu cabeza no, sería ideal, sería ideal, pero claro, la realidad es que no, entonces esa persona sufre mucho y o sigue llevando una dieta espartana, recurriendo a anabólicos, haciendo tonterías, etcétera, o en su cabeza es que hasta, bueno, cierro las redes, esto no tiene sentido o dejo de entrenar. Es que es un problema muy grande cuando cedes el poder de tu autoestima a fuentes externas, cuando el poder de tu autoestima está en comentarios, en likes e Instagram, a mí antes me afectaba mucho, yo no voy a decir que soy una persona súper íntegra desde los 15 años, pero a mí ahora me ponen gordo o me lo ponen habitualmente y me río, porque la gente incluso intenta invalidar lo que tú sabes o lo que tú conoces por tu estado físico, y yo digo en plan, a mí estos comentarios me duelen, porque si yo fuera una persona emocionalmente más frágil, me podría hacer daño, me podría conducir a volver a consumir fármacos o a volver a seguir una dieta estricta, a mí no me afecta, pero sí que entiendo que lo que es el entorno de redes sociales, que al final es algo muy visual, que entra mucho por el ojo, y a mucha gente joven, que es lo que tú has mencionado, sí que le afecta, porque tu autoestima se está formando, porque buscas mucho la validación social, el integrarte en un grupo, hay gente a lo mejor que no tiene muchos amigos, y a partir de ahí la encuentra y dice en plan, hombre, es que yo sí tengo un mejor físico, tengo abdominales, tengo mucha aprobación social, entonces meterte en eso, basar tu autoestima en eso puede ser nefasto para tu vida adulta, y sobre todo cuando te das cuenta con 30 años, que dices, tú llevo compitiendo 10 y no has sido feliz desde los 18, entonces, cuanto antes hagamos conciencia de estas cosas, mucho mejor, y el fitness es algo, joder, muy bonito y muy positivo, porque el entrenar fuerza te permite vivir mejor, vivir más, pero también puede ser muy destructivo para la psique, entonces al final es cuestión de balance, como todo en la vida. Claro, y fíjate, no sé cuál es tu experiencia, pero yo, independientemente del tema fármacos, ¿vale?, pero quizá donde más estoy viendo problemas en el sector fitness, es en chicas, porque bueno, al final un hombre con un porcentaje de grasa bajo, bueno, el cuerpo está más preparado en realidad para soportar la inflamación, el déficit calórico, ¿por qué?, porque tenemos 20 veces más de testosterona, la biología nos ha hecho a los machos poder salir al mundo, estar en déficit calórico, cazar, etc., y soportarlo y sobrevivir, pero es que la mujer no está hecha para tener porcentajes de grasa a muy bajos durante mucho tiempo, y de nuevo volvemos a lo mismo, yo veo muchas mujeres donde ya en su cabeza subir del 16, del 17%, para ellas taparse, que no, que para mí estás más guapa, con más porcentaje de grasa, pero entiendo lo que supone que no, que para mí estás más guapa,